Sí, en realidad lo que hicimos fue terminar de plasmar, porque uno puede ser muy idóneo en lo que hace, pero cuando cerrás el círculo, cuando estás creando un manual técnico. El manual técnico, porque no todo queda en palabras, las palabras se las lleva el viento, es plasmar tu idea en un libro. ¿Cómo te surgió la idea esta de hacer un libro? Decir, bueno, estas son las técnicas, esto he podido perfeccionar, esto lo he ido puliendo. Es un trabajo de muchos años, desde el momento que decidí poner una academia y largarme a enseñar, no enseñamos como en otros lados, entonces tenemos un método bastante propio, y ese método propio, al ser diferente a todos, tenés que plasmarlo en papel para que la gente lo entienda mejor. Es el manual que teníamos en la escuela, el paso a paso. Bueno, entonces, cerrando la línea de lo que es la enseñanza, para que sea completa, tenés que tener un manual. Y el manual es este, es un método propio nuestro, que nos llevó un año de trabajo. Mónica Maciad fue la persona, la ilustradora, porque tiene 50 ilustraciones que son únicas, esto no es copiar y pegar de internet. Se hizo todo un trabajo artístico, Mónica Maciad hizo un trabajo de artística en el libro, desde la tapa, que es toda una obra de arte, a todo, se estudió detalle por detalle, y bueno, un trabajo en conjunto, se mandó a imprimir a Buenos Aires, una cooperativa de talleres gráficos, un trabajo de un año y de muchísimo dinero, y de trabajo, horas, tiempo de trabajo. Y sobre todo trabajo artesanal, que se entienda bien cuando dice artesanal, porque fue un trabajo de artesano, más allá del costo que tuvo. Sí, 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 porque si la cámara puede tomar los dibujos que tiene el libro, cualquiera de las imágenes en cualquier lado, son dibujos únicos, lindos, feos, grandes, chicos, eso depende del gusto personal de quien lo mire, pero son dibujos únicos para una obra única, y fue escribir un libro, literalmente, y todo en Gualeguaychú, o sea, tenemos un potencial con una ilustradora de Gualeguaychú, con nosotros que pusimos nuestro granito de arena, nos juntamos, y en Gualeguaychú podemos decir que tenemos una carrera muy seria de estilismo y peluquería, que se sostiene como base en cimiento y un manual de estudio plasmado en papel, que está inscripto, que está registrado como propiedad intelectual, que la marca está registrada, estamos teniendo una proyección nacional, que para poder vender esto a todo el país necesita tener esta base, entonces, bueno, se está haciendo un trabajo muy serio, desde Gualeguaychú hacia el país y países limítrofes. ¿Esto sería el refrán cada maestrito con su librito? Cada maestrito con su librito, vos, mirá, dijiste la palabra exacta, es tal cual, es tal cual, pero hay que escribirlo, hay que escribirlo, yo trabajo 12 horas por día, 6 días a la semana entre mis clientes y los alumnos, y mientras tanto, llevo a mi casa, me odio a mi mujer porque me siento con un bosquejo a escribir, a escribir, a comparar, a plasmar, porque podemos saber mucho, pero de ahí a transmitirlo no es lo mismo. O sea, vos podés hablar muy bien, pero le decías a alguien, te cita la palabra, pero si no la dices con el énfasis, con el tono monocorde, con los signos de exclamación, preguntás otras cosas diferentes, entonces, hay que hacerlo, hay que sentarse, te lleva su tiempo, corregir, rever, puedes rever lo mismo, el mismo párrafo lo veis 10 veces seguidas y todo así. Gracias.